ayer muy buenas noches estamos aquí de nuevo aquí en arena roberto roberto paz y me encuentro con enrique alberto como te encuentras en este gran lucha en mano a mano super libre entre un águiles y vamos a ver de qué cosa es porque ya iniciaron con todo vemos sillas vemos vemos tablas vemos un poco de todo esta lucha va a estar muy buena va a estar candela así es así es estamos viendo a un águiles que viene que viene que viene con todo ahora sí estamos viendo que le está dando hasta para llevar señoras y señores para llevar y en bolsita como tú quieras porque aquí aquí todo es violencia y vemos como todo se castigando este que es aquiles y la gente apoya aquí les la gente acudió al uso tenemos como ya lo lleva el reino parece que ya nos tiene dominando este que es luxor este este inicio de la batalla este inicio de la lucha estamos viendo aún aquí les con un con un equipo muy llamativo con los colores rosa con verde y pues ahora sí lo está castigando ya lo sube y hasta la tercera cuerda del esquimero trata trata de castigarlo hasta la frente y del apoyo del público ya lo deja ahí tendido señores prepara junto a dispara señores y las tremendas patadas clavadas en el medio rostro y parece que es muy pronto para que se lo llevan con 3 1 2 y rápidamente rompe el castigo espérate que todavía todavía aguanta así es de que esto aún continúa y esto es mucho libre sale con ustedes de la arena así que vamos a seguir a seguir con este festival de castigos así es con este festival de castigos estamos viendo un Aquiles que lo está analizando lo está mermando poco a poco está buscando esos artefactos para así castigarlo y rendirlo estamos en esta lucha súper libre en un mano a mano ya sacó la silla atención porque en estos momentos se acaba porque se acaba estamos viendo que está preparando esas sorpresas sorpresas ya vimos un musa que ya está saliendo demasiado no ya está demasiado botando la sangre de su rostro y acá un Aquiles que sigue preparando los castigos sigue preparando los artefactos y parece que va a buscar no sé una silla una mesa debajo debajo del rey y lo sigue preparando para seguro castigando pero vamos a ver si en el pecado no lleva la penitencia y se lleva el propio el mismo castigo así es que estamos viendo estamos viendo a un Aquiles que ya castiga ya castiga a este chico que es Luxor que ya está sangrando señores no vemos ninguna respuesta de parte de este gladiador vamos a ver si en unos instantes reacciona porque ya está mermado en el esquinero un Aquiles que lo vemos totalmente de arrudo un rufián aquí prepara la silla prepara la silla en el esquinero y parece que lo va a llevar a probar esa silla a este que es Luxor porque no hay respuesta de Luxor en ningún momento así es que vamos a ver si aquí es el momento atención señores ya lo estrella atención porque ya es momento 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 de Luxor ya está reaccionando atención porque en estos momentos se puede acabar atención porque ya 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 lo va a castigar tremendo sillazo tremendo sillazo de parte de Luxor ya está reaccionando vamos a ver con que más con ese guapal atención atención aquí eres un Luxor ya hay respuesta a esto ya está parejo ya está candente la lucha vamos a ver para donde apunta para donde apunta porque esto esto aún le falta un Luxor que ya respondió que ya le está dando con todo a este que está aquí de no pero ya por todos por todas las gradas por todas entre las sillas de aquí de esto que es la arena Roberto Paz estamos viendo que lo lleva tras el pasillo del público ya lo lleva hasta allá estamos viendo que ya está buscando cualquier artefacto para así así castigarlo no debes llevar esta lucha vamos a ver de qué o qué sorpresa prepara lo que es Luxor vamos a ver que se ha quedado pero aquí mientras tanto la gente la gente creo que está con Aquiles un poco con Aquiles un poco con Luxor ya se está recuperando este que es Aquiles hay que tener cuidadito con Luxor porque no se puede saber para quién responda más quién responda menos pero aquí mientras lo siguen castigando lo siguen y hermano lo siguen castigando no hay respuesta de ninguno de los dos los dos ya están muy cansados y ya no sabes para dónde vaya a ser la victoria así es estamos viendo y ya está preparando tremendo antebrazazo señores ese tremendo golpe hacia la cara ya lo ya lo acomoda en el poste del cuadrilátero vamos a ver si prepara la cama de púas o si le prepara un tremendo castillo con esa esa silla vamos a ver qué está preparando vamos a ver si si va a colocar lo que es la parrilla de esa parrilla de carro ya la va a preparar señoras y señores va a acomodar la cama del dolor atención señoras y señores así es así es así es lucha vibra se le ponce seguimos con con todas las acciones atención estamos con todas las acciones Alberto Enrique ahí vemos como preparan la cama del dolor la cama de la cama del sufrimiento este que es este que es lucturneos para para hacer caer aquí pero vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí porque cualquiera de los dos puede sufrir atención atención con las acciones señoras y señores atención porque ya es un guerra de titanes ya lo prepara Aquiles señoras y señores se lo va lo va a preparar apunta para Aquiles acaba de estrellar al luxor atención asistentes de la arena Roberto Paz ya se acercan con los gladiadores ya también petardo les cuenta para que ingresen al centro del cuadrilátero y ver quién gana este mano a mano ahí acabamos de ver cómo los caen en esa cama el dolor no ninguno se ha levantado parece que parece que Aquiles ya está ya está arriba de Reña se incorporó solamente falta que el luxor se levante para que pueda continuar con la lucha o de plano darle la victoria a este que es Aquiles no la gente la gente parece que está con Aquiles le está apoyando pero esto esto todavía continúa todavía le falta el control del referente en nueve segundos esto no se acaba se que se acaba esa sorpresa de Aquiles con tachuelas ya las va a preparar en el centro del cuadrilátero atención vamos a ver quién cae de qué cuero salen más correas ahora sí así 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 se va a preparar Aquiles va a preparar al luxor tremendo machetazo atención ya lo va a acomodar lo va a cargar de bombero se lo va a llevar señoras y señores atención prepara al luxor y ese castillo durísimo 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 tremendas tachuelas en la extremidad de la espalda y vamos al conteo uno conteo de dos conteo de dos atención sorpresa 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 porque acaban de atacar a Aquiles no sabemos no sabemos quién quién está detrás de esas chamarras no sabemos de quién quién está detrás y ahora sí ahora sí vamos a ver quién está detrás vamos a ver quién está detrás de esas chamarras quiénes son esos esos chicos con esa incógnita Alberto Enrique ahora sí que ya sabemos qué está pasando entran lugares entran luchadores de un lado de otro luchadores de incógnito esto esto ya se descontroló estuvo mano a mano y terminó ahora sí como dicen todos contra todos vamos a ver qué es lo que pasa porque esto esto ya ya no no terminó bien así es así es se termina llevando se termina llevando la caída a Chile así que pues vamos a ver vamos a ver qué sucede más adelante y seguimos con más en lucha libre se le consiguió a su amigo servidor Johnny 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 Martínez y seguimos con más muy buenas noches yo yo quiero saber quiénes son este bueno yo conozco a ese de negro y ese de blanco vienes de la arena coliseo el consejo mundial de lucha libre según tú vienes muy bravo a poner tus reglas para pensar aquí en el terreno independiente se respeta un mano a mano y qué tienes que luchador qué tienes que traer a estos dos güeyes quién es hombre quién es chico quién es tú cabrón bueno sé por qué no pueden luchar solos necesitan 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 de sus achichingles quiénes son güey ¿sabía? ¿sabía? ibas a salir con la tuya cabrón porque solo no puedes y ya lo viste quiénes son estos dos cabrones esta pinche banderilla ¿quién es? ¿quién es? ¿qué chico están haciendo aquí? ¿qué chico están haciendo aquí? ¿qué estás haciendo el que estás independiente? cabrón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.